El aumento de los casos se explica porque en definitiva seguimos teniendo una sociedad que tiene violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. También es cierto que tenemos dispositivos a nivel nacional, que son los comités de recepción local del CIPIAB y los técnicos de la interinstitucionalidad, que hoy están capacitados y en definitiva pueden en alguna medida captar y detectar las situaciones que antes en definitiva no se detectaban. Nosotros este año tuvimos 7.473 situaciones de 7.035 que tuvimos en el 2021. A mí me importa destacar que el abuso sexual, que para nosotros es una violación de los derechos humanos y es una de las violencias más complejas que los niños viven, fueron 1.475 situaciones, lo cual es una cifra alta. El informe de gestión que presentamos hoy no solo habla de los datos, que lo habla, sino que habla también de dos fenómenos que atravesaron el año pasado, que fueron el fenómeno de los niños, hijos, víctimas de feminicidio, con el cual empezamos a trabajar con la Facultad de Psicología, UNICEF y la Fiscalía para saber cuál es el primer abordaje, porque estos niños, ante el impacto del feminicidio, por lo general quedaban bastante invisibilizados, ni siquiera nosotros los técnicos teníamos el reflejo de darle atención. Y otro de los temas que nos atravesó el año pasado, y eso está presente en el informe, es la violencia vicaria, que es cuando en definitiva la pareja o la expareja asesina a sus niños para vengarse de su pareja. Entonces nosotros tuvimos alrededor de ocho muertes de niños el año pasado, en el 2022, por violencia vicaria. Eso, en realidad, a los que trabajamos con violencia de hace mucho tiempo, no deja de sorprendernos, y también es cierto que se nos hace difícil registrar, porque en los sistemas de información la violencia vicaria no está comprendida en lo que habitualmente trabajamos. Entonces, a mí me parece que sí, que es un año complejo, que fue un año complejo, que veremos en el 2023, vamos a estar trabajando sobre las rutas interinstitucionales de atención a niños, hijos víctimas de feminicidio, con la Fiscalía, con la Facultad de Psicología, con los comités de recepción del CIPIAB, con el apoyo de UNICEF. ¿Y ahora en estos primeros tres meses han detectado algún aumento? ¿Qué análisis hacen? Nosotros en estos primeros meses todavía no hicimos ningún corte, pero nosotros vamos, el año pasado teníamos 19 situaciones por día, en el 2022 tuvimos 20 situaciones por día de violencia hacia niños y adolescentes, y suponemos, por la experiencia, cortamos los primeros datos del primer semestre en junio, que obviamente los datos aumentan. ¿Por qué? Porque nosotros somos el sistema de respuesta, nosotros llegamos, y ustedes lo van a ver en el informe, cuando la violencia ya está instalada. El cambio cultural y en la sociedad, el tema del relacionamiento con los adultos y los niños, sigue siendo un debe, que los sistemas de respuesta no necesariamente lo trabajamos. Trabajamos, sí, en la sensibilización y prevención, pero en definitiva, por lo general, los sistemas de respuesta, la interinstitucionalidad, llega cuando la violencia ya está instalada, que la logramos detectar, porque también estamos hablando de violencia intrafamiliar, que se da en definitiva en los hogares, y ahí es muy difícil ingresar. ¿Están todos los casos allí o los casos más graves son? En realidad, nosotros... No, son todos los casos, y lo que podemos decir es que, específicamente en estas situaciones de abuso sexual, siempre entre la cifra global, que insisto, son 7.473, el año pasado fueron 7.035, son el 20% más un 3% registro, nada menos que de explotación sexual comercial, que también en realidad es para las niñas, en particular, no quiere decir que no haya niños explotados ni violentados en violencia sexual, son las más perjudicadas. Ahora, Miraji, ¿esto significa que sigue habiendo una carencia en cuanto a la política que se lleva adelante en una política social pública? Porque los casos aumentan. ¿No está siendo efectivo? ¿Hay que abordarlo del otro lado? ¿Hay que ir desde lo educativo, desde lo intrafamiliar? Sí, yo lo que creo es que nosotros avanzamos en política pública, hoy, insisto, tenemos una coordinación, obviamente, que nunca alcanzan los técnicos que tenemos en el territorio para abordar todas las situaciones, ese también es un problema, sobre todo en los seguimientos a largo plazo, porque las situaciones de urgencia siempre nos demandan y tenemos que dar respuesta a cesar la violencia, pero lo que sí necesitamos, en definitiva, de repente, son grandes campañas de sensibilización a la población y necesitamos un cambio del mundo adulto respecto a los niños. Y esos son procesos largos. Hoy somos más conscientes que hay violencia. Cuando vos instalás un problema social, ese problema social se hace carne. Este año, en el 2023, también vamos a trabajar sobre la violencia digital con la Facultad de Psicología y con el apoyo del UNFAC. Al generar ese problema, vas a ver que nosotros vamos a reportar, el año que viene, situaciones de violencia digital, que tiene que ver con el grooming, que tiene que ver con situaciones de acoso de adultos hacia niños en las redes.